¿De dónde viene la procedencia, el nombre Carabo? Bueno, mira, en alguna parte de Norteamérica sí le llaman alguna especie de búho. Nosotros decidimos adaptar el nombre aquí dentro de la agrupación. La cuestión es que el búho se desplaza en las noches. Y aparte el significado que tiene muy importante para nosotros. Además tiene una fama así, que es muy inteligente el búho. Y de buena suerte. De buena suerte. Sabiduría y inteligencia. Rompe mi sueño. Esta duda que me mata, que detiene el tiempo y no sé. Rompe mi sueño. Esta duda que me mata, que detiene el tiempo y no sé. Si esto se acaba, ¿cuánto morirá de mí? Si es que llorarás por mí. Yo me imaginé que esto me pasaría. Pero la soledad que ayer yo me aconseja y es mi compañía. Me impide soñar, me ha dicho que me aleje, porque me hago daño. Porque vives con alguien que soy solo un juego y que tarde o temprano me vas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos a Atrás de las Cámaras. Y si me dejas volverte a tener, yo te lo juro que no volveré a darte tan poco amor. Quise llegar hasta ti para darte mi vida, atravesando la noche buscaba tu luz. Y navegué con tres estrellas caídas, espacios y lunas perdidas, tan solo seguían por ti. Supe de ti que habitabas un mundo distante, puse a tus pies la fortuna de mi corazón. Y te pedí tomarme por solo un instante, puse a tu amigo y tu amante, y tú me dejaste morir. Porque tu alma no sabe de amor, y el infinito no es frío, no es el descubierto. No es para que vean cómo nos trata la gente de Mérida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El último saludo, chavo. Vaya. Esperamos a ver a que a esta mera tierra. Hola, soy yo. ¿Dónde estáis? Mi amor. ¡Vamos! Dentro de ti no hay más que vanidad, solo vacío y en la oscuridad, un universo terrible y perverso, porque tu alma no sabe de amor, y el infinito no es frío, no es el descubierto, un mundo desierto. Dentro de ti no hay más que vanidad, solo vacío y en la oscuridad, un universo terrible y perverso, eres tú. Gracias.